La de cabellos largos La de los hoyos duros Amaré corazón contente Tengo más de mil años He atravesado mares y fronteras Un día donaré a mi tierra Que el calor de mi madre me espera Me llamo Blanca Jonasí Te pasé ar galán a mi color perdí Me llamo Blanca Jonasí Te pasé ar galán a mi color perdí La 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 la... Soy la chica morena A los reyes he seguido Subido escaleras de oro Casado con el mundo y vivido Pesado los pies de mis hijos Y las manos de mis hermanos Siguiendo la voz de mis padres A topar la puerta de mi madre Morena me llaman, blanca yo nací De pasear galana, mi color verdí Morena me llaman, blanca yo nací De pasear galana, mi color verdí Morena me llaman, blanca yo nací De pasear galana, mi color verdí Morena me llaman, blanca yo nací De pasear galana, mi color verdí La la lai 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 la Gracias por ver el video.